Lápiz para las cejas de la marca de Clean Color viene en un paquete de 36 piezas, tiene una punta ultra fina que es ideal para recrear un aspecto natural y un cabello real que rellene las cejas escasas. Aquí está este lápiz que es retráctil, lo que significa que esta silueta es más delgada y buena para llevar, es una punta fina, crea trazos similares a pelos, impermedable y retráctil, lo encuentran disponible ya en la página.